Ser técnico en aviación o auxiliar de vuelo es una profesión que en definitiva se debe aprender desde la práctica. Por eso la Corporación Educativa Indoamericana es de las primeras instituciones que volvió a la presencialidad. Cuando los muchachos salen tenemos una cámara de desinfección con amoníaco cuaternario, que eso no genera problemas para la salud. Sale el estudiante, se activa la cámara, el espacio queda totalmente desinfectado, esperamos cinco minutos y luego puede ingresar el nuevo grupo de estudiantes. Desde el ingreso estudiantes y docentes están cumpliendo a cabalidad con la desinfección y toma de temperatura. Y durante las clases mientras aprenden de aeronáutica toman otras medidas de protección y cuidado. Conservando el distanciamiento social y las medidas de protección los estudiantes del Politécnico ya comienzan sus clases presenciales para poder afianzar todos sus conocimientos técnicos adquiridos en la educación virtual. Es de manera importantísima tener nosotros nuestras prácticas para en el momento en que nosotros lleguemos a desempeñar nuestro trabajo lo hagamos de la mejor manera. La Fundación Universitaria Los Libertadores también volvió a las aulas en sus clases prácticas. Hemos estado retornando en los laboratorios de gastronomía, taller automotriz, túnel aerodinámico, radio y televisión, entre otros. En Colombia ya son 114 universidades que retornaron a la presencialidad para laboratorios y prácticas. En agosto iniciarán los pilotos para volver en modelo de alternancia.